Muchísimas son las cosas que quedan por resolver en Power Ranger Dino Fury segunda temporada. Hey amigos, soy Nick News y en este nuevo video te quiero contar un poco acerca de esto. Hoy nos vamos a frenar en Lord Zed. ¿Estará de vuelta en Dino Fury en esta temporada? ¿O lo están guardando para la temporada número 30? Amigos, vamos a comenzar este video hablando de un montón de situaciones que no han sido resueltas en Power Ranger Dino Fury segunda temporada. Tenemos el tema de los padres de Amelia. Tenemos qué quiere Void Queen, qué quiere Void Knight. Tenemos los maestros de la Morphosis. Sobre todo nos dicen que va a haber una historia con la maestra de la Morphosis verde. La verdad es que hay muchísimos, muchísimos cabos sueltos. Y de a poquito vamos a empezar a atarlos, obviamente, con cada episodio, con cada cosa que salga. Pero si bien hay tantísimas cosas que quedan por resolver, me quiero centrar en Lord Zed. Y quiero hablar un poco de esta posibilidad de que sea el villano principal de la temporada número 30 de los Power Rangers. Una temporada aniversario y quizás la última temporada de Power Rangers. Frenense, frenense. Estoy hablando de la última temporada de Power Rangers, de lo que es Power Rangers como lo conocemos. Eso no quiere decir que no haya más temporadas de Power Rangers. A veces la gente como que se frena y no entiende a qué me estoy refiriendo. Suscríbanse al canal, activen campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Y arroba nico.diasciencio es mi Instagram y me pueden seguir. ¡Chau! ¡Ay, se iba! ¡No, mentira! Nada, bueno, vamos a empezar a hablar entonces de este tema. A ver, recordemos algo. Yo siempre digo que para mí Lord Zed se iba a volver en esta temporada porque a Ion lo despierta la maestra de la Morphosis Verde diciéndole que Lord Zed estaba suelto y que lo estaban despertando a él porque era el único que podía detenerlo o que iba a ayudar a detenerlo. Pero yo lo interpreté más como que Ion tenía ese poder o esa responsabilidad de poder detener a Lord Zed. Después obviamente tenemos que Lord Zed cuando logra quitarse el collar y lucha contra los Rangers, él se escapa y antes de escaparse promete volver y hacer cenizas a la tierra. Obviamente no es en vano aquello que dijo. Y también suena bastante raro el hecho de que Lord Zed se escape así de esa manera y no sepamos absolutamente más nada en esta segunda temporada de Dino Fury que me parece que lo va a traer de vuelta, aunque sea para el capítulo final, para algún momento, en algún momento tiene que volver a estar para mí en esta temporada. Dejen ustedes en los comentarios qué es lo que piensan. ¿Creen que Lord Zed vuelve en esta segunda temporada de Dino Fury o que no sabremos absolutamente nada? Y yendo a lo que es la temporada del 30 aniversario, a mí realmente me parecería que sí es súper posible y tiene mucho sentido que sea el villano principal de esa temporada. Teniendo en cuenta que volverían personajes del pasado, bueno sobre todo David Just, pero digo que vuelvan personajes del pasado, más que es una temporada tan 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 importante. Y teniendo en cuenta también chicos que Power Ranger cuántas veces tuvo su villano principal totalmente original. Tenemos muchas temporadas en las cuales sucedió esto. Inclusive si bien en Dino Fury, perdón, en Ryu Soher existe Guy Soule que sería el personaje de Boyd Knight, Guy Soule no aparece tantísimo y acá lo hicieron aparecer en todos los capítulos. Entonces, y le dieron un protagonismo y a ver, si bien los trajes que se utilizan para Dino Fury son los mismos que los de Ryu Soher, está todo grabado en Nueva Zelanda, digamos todo lo que es esta base, ya que imagínense que en Ryu Soher ni tenían bases, iban migrando en distintos lugares. O sea, es todo original el metraje más allá de los trajes. Entonces, tampoco sería muy difícil o descabellado que si tienen que hacer un villano totalmente original, ¿por qué no usar a Lord Zed obviamente? Si el metraje se va a tener que grabar y hacer igual. Así que sería algo totalmente fantástico. Sería un cierre, que es un poquito ahora lo que hablaba, el tema del cierre chicos. Decir que Power Rangers se termina con esa temporada 30 es que se terminan los Power Rangers como los conocemos. Veníamos hablando también el otro día del hecho de que mucha gente se decepciona, se pone mal, ¿por qué no? Porque al final Hasbro está haciendo un poquito lo mismo y los cambios van lentos, los cambios no van tan rápido. Y los cambios verdaderamente van a empezar con el nuevo universo de Jonathan and Weasel, que seguramente también se encargará de la serie infantil, o al menos que todos esos universos estén conectados. Entonces es cuestión de esperar simplemente. Una vez que pase el 30 aniversario, inclusive el 30 aniversario va a estar buenísimo seguramente, como lo está Dino Fury y la verdad como repuntó Beast Morpher con un montón de cosas. Transicionar de Saban a Hasbro es obviamente difícil y no hubiese estado bien que Hasbro, cuando agarrase a los Power Rangers tanto en Beast Morpher como en Dino Fury, haya hecho un cambio totalmente radical. Y se ven un montón de cambios. Y más que cambios, se ven mejorías. O sea, que son cambios para bien. O sea, muchísimas de las cosas que vemos en Power Rangers, Dino Fury, en la segunda temporada de Beast Morpher, son cambios para bien. Y eso se aplaude, se celebra, se disfruta. Entonces, yo creo que la temporada número 30 va a tener más cambios seguramente. De eso estoy seguro. Y a partir de que terminen esos 30 años de Power Rangers como los conocemos, va a empezar una nueva generación. Va a empezar una nueva manera de hacer televisión, que ahora es a través de Netflix, pero una nueva manera de hacer ficción, al menos para los Rangers. O sea, no es que van a hacer algo que nunca hayamos visto en una serie de Marvel o en una serie, ni siquiera de Marvel, de cualquier otra productora y ni siquiera tenga que ver con superhéroes. Una serie con presupuesto. Una serie apuntada por ahí a un público más maduro. E inclusive seguirá existiendo seguramente la serie infantil, porque Power Rangers es eso principalmente. Una serie infantil no van a dejar de hacerla. Pero esa serie infantil a lo mejor va a tener distintos cambios o distintas cosas que hagan que tenga el sello de Hasbro y que no sea algo tan repetitivo a esa fórmula que venimos viendo y al problema que eso generó, ¿no? Un montón de temporadas repetitivas en las cuales los fanáticos no estaban contentos. Así que volviendo al tema del video, que sería lo de Lord Zed, yo pienso que sería una gran idea poner a Lord Zed en esta temporada número 30 para hacer un cierre de toda esta historia como la conocemos. E inclusive si pudiese haber un cruzador de más villanos, me encantaría. ¿Ustedes qué opinan? Chicos, déjenlo en los comentarios. Es súper importante que lo dejen, así los puedo leer. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. arroba nico punto y así en si es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico. Ah, perdón, sí, tengo más que decir. Suscríbanse, porfis, al canal de Roma, que hoy es el cumpleaños de Roma. Saluden a Roma también, que hoy es el cumpleaños. Así que vamos a regalarle entonces que se suscriban a un poquito de respeto. Ahí está, ahí está el canal de Roma. Así que pueden suscribirse. Y bueno, nada, amigos, les mando un re saludo. Y son las 4.41 de la mañana, por eso estoy tan volado. Chao.